¿Tienes suficiente espacio en tu casa para hacer lo que te apetece? Y en tu negocio. En trasteros y almacenes tienes el espacio que necesitas. Nuestras instalaciones cuentan con más de 30.000 metros cuadrados con trasteros de 1 a 75 metros. Con un acceso rápido y directo hasta tu propio trastero con tu propio vehículo a cualquier hora del día, los 7 días de la semana. Con la tranquilidad de que tus pertenencias estarán en las mejores manos ya que disponemos de vigilancia y seguridad física las 24 horas. Los edificios han sido construidos, es profeso, diseñados desde el principio para funcionar como trasteros y almacenes, con una o dos alturas y con módulos de obra o metálicos, según sea el uso que se les quiera dar. Contamos también con un servicio completo de transporte de tus enseres y recepción y recogida de mercancía, además de múltiples soluciones de embalaje. 30 años de experiencia en servicio de almacenamiento nos avalan, así como los más de 16.000 clientes a los que hemos dado servicio todos estos años. Encuentra tu espacio en Trasteros y Almacenes.